¿Alguien en un momento dado a usted le enseñó algo o le dijo algo? ¿Y usted? ¿Y usted lo aplicó? ¿No lo va a aplicar? Hay cosas que son tradiciones que no sabemos quién las inventó, pero las estamos haciendo. ¿Ya comprenden? En cuanto a tradición, hay tradiciones que son buenas y tradiciones que son malas. ¿Hay entendido eso? Usted y yo practicamos tradiciones buenas y malas. Las buenas nos acercan a Dios. Las malas ¿qué hacen? Nos desvían de Dios. La Biblia llama a las tradiciones buenas, la llama el Talmud. Talmud quiere decir fiel a lo milenar. ¿Qué es Talmud? Fiel a lo original. Pero la Biblia también habla de las tradiciones malas. Las malas se llaman colpán. ¿Ustedes son las malas? Colpán. Las tradiciones malas son las tradiciones humanas. Que no tienen nada que ver con Dios. Le pregunto. ¿En todo lo que hacemos hay tradiciones? ¿En todo lo que hacemos sí o no? Claro que sí. Lo que viene hoy al caso es que evaluemos, definamos a Dios. La capacidad de entender cuáles son del Talmud o cuáles son de él. ¿De acuerdo? Porque hay tradiciones. Aquí, Jesús está en contra de la tradición. Dice, es que ustedes también rompen las tradiciones. ¿Qué es la tradición de Dios? ¿Qué es la tradición de Dios? ¿Qué es la tradición de Dios? ¿No decía Dios o no? ¿Qué es la tradición de Dios? ¿Qué es la tradición de Dios? Ellos decían. Ellos decían. O sea, la tradición de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa eso? Te debes comer. Supla la necesidad. ¿También le da menos? Bueno, sí, ¿sí? Obrarnos para dejarles su fina necesidad, ayudarlos, darle, guiarlos, levantarlos, ¿sí? Pero ellos decían, pues no puedo ayudar a mi papá y mi mamá porque me tocan a la mureta. ¿Cómo lo ves? Así únicamente, como todo maliceo que le respete, es que no puedo ayudar a mi mamá porque yo estoy ayudando a la iglesia. Jesús, que se las sabe todas, se las sabía todas y se las sabe todas hoy, nos dice a nosotros, no quiero que ustedes tengan tradiciones de las dañinas, de las que molestan a Dios. ¿Sabes qué? Ay, ay, ay. Porque es que estamos con un pie. Llego de siempre con sus tradiciones. Que no les gusta a Dios, no son ni el tabú, no son nada de Dios. Y la gente tiene la tradición. Escúchalo con la tradición. ¿Está con la porqué? Ustedes quieren seguir avanzando en la dirección correcta o se sigue envuelto a la tradición dentro de Dios. Como sucede en algunos lugares. Cristianos que desaparecen en noviembre de la iglesia. Vuelven a aparecer en pero qué es. Por tradición. Cristianos que se envuelven en la tradición. Y aquí esta palabra nos habla, el Señor. Escuchen. Escuchen como el artículo de Dios me la regaló un lado de los lugares. Un paso más, un esfuerzo más, una vuelta más.